Resucitaste y contigo resucitó una vida nueva y una humanidad nueva. Cerraba el poder de tu Espíritu que recrea y le da voto nuevo a la tierra sobre este pan y este vino que hemos puesto delante de ti. Para que sea el cuerpo y la sangre de Jesús. Ven el Espíritu, ven el Espíritu, ven el Espíritu. Ven el Espíritu. Porque ese mismo Jesús, ese que sanó al cielo, la noche que Él se despedía, tomó padre. Le dio gracias a su padre, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, Tómenlo, 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 tómanlo de este pan. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. El mismo modo, después de cenar con la copa, le dio gracias a su padre y la pasó a sus discípulos y les dijo, Tómenlo, tómenlo, beban de esta copa. Es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya.